Los iPhone 15 se presentarán el próximo martes 12 de septiembre y en este vídeo voy a resumiros en menos de un minuto lo que sabemos de ellos. Habrá cuatro modelos, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Los cuatro tendrán un puerto de carga USB-C con posibilidad de traspasar datos a 40 Gbps en los modelos Pro. Los modelos normales tendrán el mismo procesador que los iPhone 14 Pro. Y los 15 Pro y Pro Max montarán el nuevo chip A17 que será más potente y más eficiente, es decir, más duración de batería. Todos los iPhone mejorarán sus cámaras, pero en el caso del Pro Max tendremos una nueva lente periscopio para poder hacer fotos mucho más lejanas. Incluso podrían llegar a tener grabación de vídeos en 8K. A nivel de diseño, los modelos Pro tendrán los laterales de titanio y los biseles mucho más finos, mientras que los modelos normales heredarán la isla dinámica característica de los actuales iPhone 14 Pro. Por supuesto hay mucho más y por eso os invito a ver el vídeo relacionado que podéis ver con tan solo dar un toque al enlace que hay encima de la descripción del show. ¡Gracias!